Se reduce la presión migratoria en Ceuta al intervenir la policía marroquí, aunque sigue abierta la crisis diplomática entre España y Marruecos. Anoche, unos 300 jóvenes marroquíes protagonizaron disturbios en Castillejos, cerca de la ciudad autónoma española, a la que intentaron entrar sin éxito. Las fuerzas marroquíes han puesto fin a dos días de pasividad, durante los que llegaron a entrar a territorio español unos 8.000 inmigrantes de manera irregular, en una avalancha sin precedentes que obligó a desplegar al ejército. 5.600 ya han sido devueltos, pero entre los restantes hay unos 1.500 niños y adolescentes que cuentan con un estatus especial, una cifra nunca antes vista en España. Antes de ser trasladados a los centros de acogida, los menores son sometidos a test COVID-19. Entre ellos hay niños pequeños. El gobierno español trata de articular un mecanismo para devolverlos a sus familias en sus países de origen. Mientras, para poder atender a los recién llegados, las comunidades autónomas han aceptado acoger a los 200 menores no acompañados que se encontraban en Ceuta. ¿Pero qué lleva a estos menores a dejarlo todo? Ves que tus padres no pueden trabajar. El sistema educativo es muy débil, que puedo decir la gente ni siquiera tiene para comer. Explica a este marroquí de 14 años que se ha escapado de un campamento de acogida. Mis padres ven que si vengo aquí puedo tener un futuro allí, incluso con un diploma. Es como si no lo tuvieras. Abandono escolar, desempleo, salarios bajos, falta de cobertura social. Los jóvenes de entre 15 y 34 años representan un tercio de la población de Marruecos y solo tienen en mente una cosa, buscar una vida mejor fuera de allí.